Los gatos son unos animales tremendamente ágiles y sigilosos. Si en tu vecindario hay viviendas con gatos que salen al exterior es normal que investiguen los jardines de su alrededor y lo harán normalmente sin que te des cuenta. No obstante, esto también puede ocurrir con gatos callejeros y la diferencia respecto a los gatos que viven en una vivienda es que los callejeros seguramente defequen en tu jardín. Para estos casos puede que te preguntes cómo se pueden ahuyentar los gatos sin hacerles daño. Lo cierto es que no hay un único sistema. Existen varias soluciones para poder espantar a los gatos de tu jardín. Vamos a ver los diferentes métodos en detalle. Elimina desde el primer momento cualquier aliciente que pueda provocar el interés de los gatos. Evita dejar comida disponible o un cubo de basura sin cerrar. La comida atraerá a los gatos salvajes, pues al vivir en libertad dedicarán su tiempo y energía a buscar alimento. Además, dejar comida o basura al alcance de los animales puede atraer ratones de campo. Otra razón más para que los gatos se acerquen a tu jardín. Esta no es una medida para ahuyentar a los gatos, pero si se falla en este punto de nada te servirá el resto de consejos. Esto también se deberá aplicar al resto de viviendas de la zona. Se trata de un producto en forma de spray diseñado para dejar un olor molesto para los gatos. No lo debes considerar como algo infalible, sino como una forma de incomodar a los gatos que visitan tu jardín. No lo eches sobre las plantas, ya que las podrá estropear. Es mejor que lo apliques sobre la tierra en zonas donde ya hayan aparecido heces de gato con anterioridad. Para usarlo correctamente, tendrás que aplicarlo de forma periódica. Deberás repetir el tratamiento entre las 48 horas después del primer uso y la semana posterior, dependiendo de la cantidad de gatos que reciba tu jardín. Se puede encontrar fácilmente en tiendas de mascotas. Si el spray te funciona, es lo más cómodo para mantener alejados a los felinos. En casa tienes varios productos con los que preparar remedios caseros para espantar a los gatos. Vamos a ver qué opciones hay. Puedes preparar tu propio repelente para gatos en spray con vinagre. Mezcla vinagre con agua en un difusor y aplícalo sobre las diferentes zonas de tu jardín. El vinagre es un producto con un olor muy desagradable para los felinos. El problema es que no podrás utilizarlo cada día, pues la tierra corre el riesgo de acidificarse. Con utilizarlo una vez por semana será suficiente. Una solución sencilla es esparcir cáscaras de cítricos por el jardín y las macetas. Utiliza los restos de los limones, naranjas o limas para que su olor mantenga a los gatos alejados. Al tratarse de restos de frutas, tendrás que renovarlos cada cierto tiempo. Colócalos en las zonas de paso o donde encuentres excrementos de estos animales. El café es otro alimento cuyo olor no le agrada nada a los gatos. Aprovecha los pozos de café y extiéndelos por tu parcela. Lo bueno es que el café te servirá también como abono. Si optas por esta opción, colócalo sobre la arena de las plantas o sobre el césped. Para casos extremos tienes una solución muy efectiva, colocar una valla. Los muros y los setos no suponen ningún impedimento para que un gato entre en tu jardín. Pero hay vallas que los podrá mantener alejados. Se trata de un tipo de valla que está inclinada en la parte superior. Estas vallas están ideadas para colocarse en el jardín y que tus gatos no puedan salir al exterior. Pero si se coloca hacia afuera evitarás que los gatos callejeros entren en tu parcela. El gato podrá escalar la parte vertical, pero cuando llega a la parte inclinada es imposible que la supere. Es una medida totalmente inofensiva para los felinos, ya que es imposible de escalar debido a su forma y no por estar electrificada o tener pinchos. La audición de los gatos y los perros es mucho mejor que la nuestra, ya que son capaces de detectar sonidos que nosotros no podemos percibir. Hay unos aparatos que actúan como repelente de animales utilizando señales luminosas y acústicas. Se trata de los repelentes ultrasonicos que detectan cuando un animal entra en una zona delimitada y emiten un sonido ultrasonico o un destello de luz que incomodará al animal. Gracias a sus señales acústicas y visuales se evita dañar al animal, pero se les quitarán las ganas de quedarse en tu jardín. Preferirán estar en otra zona donde nada les moleste. Son equipos que se clavan en la tierra y tienen un sensor de movimiento. Te permite ajustar el nivel y funcionan mediante baterías que se cargan con una placa solar o con un cargador. Colócalos en las esquinas del jardín para que vigilen la máxima superficie posible. Así se activarán nada más entrar el gato callejero en tu parcela. Si en tu vecindario hay cerca algún descampado o alguna zona donde no molesten a nadie, puedes ponerte de acuerdo con tus vecinos para facilitarles un lugar donde quedarse. Prueba a colocar hierba gatera en esta zona para atraer a los gatos. Si ahí se encuentran a gusto, elegirán este área para descansar y relajarse. Cuando el problema es únicamente de gatos salvajes y no de gatos de los vecinos, hay una medida que se utiliza para controlar la población, la esterilización. Para este procedimiento lo mejor es que preguntes a protectoras de tu zona o algún veterinario, pues ellos te podrán aconsejar acorde a la legislación del lugar en el que vives. Pero en resumen, de lo que se trata es de atrapar con cuidado a los gatos, se les lleva a esterilizar y cuando están recuperados se les vuelve a soltar. Se intenta intervenir lo menos posible en su vida y con esto se consigue que se limite el nacimiento de nuevas crías. Aunque esto no garantiza que los gatos se mantengan alejados, sí que se podrá controlar el número de gatos callejeros de tu vecindario. Si los felinos tienen acceso a comida, la población de gatos salvajes aumentará considerablemente con todos los problemas que esto conlleva. Cuéntanos, ¿has probado alguno de estos sistemas? ¿Tienes otro método diferente que no hayamos hablado en el vídeo? Si es así, déjanoslo en los comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal y déjanos un like en el vídeo si te ha resultado útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!